El Big Ben, símbolo de Londres. Es una maravilla de la ingeniería y un ícono cultural que representa la historia, la perseverancia y el espíritu británico. Aunque su nombre real se refiere específicamente a la gran campana dentro de la torre del reloj, con el tiempo, Big Ben, ha pasado a denominar a toda la torre, que forma parte del palacio de Westminster. Este símbolo ha resistido el paso del tiempo y las adversidades, siendo testigo de múltiples eventos históricos y crisis nacionales, y hoy es un recordatorio de la solidez y resistencia de la nación. Diseñada por el arquitecto E. Gastes Pugin y completada en 1859, la torre combina la elegancia gótica victoriana con la precisión ingenieril de su época. Su construcción no estuvo exenta de desafíos, desde el transporte y ensamblaje de la gran campana hasta los constantes ajustes en su mecanismo para asegurar una precisión casi perfecta. El reloj que corona la torre sigue siendo, hasta hoy, uno de los más exactos de su tipo, logrando funcionar con precisión gracias a un mecanismo de péndulo que se ajusta incluso con monedas. La majestuosidad del Big Ben no radica solo en su apariencia y su historia, sino también en el mensaje que transmite. Al igual que esta estructura monumental, todos enfrentamos desafíos que prueban nuestra resistencia y determinación. El Big Ben se mantiene en pie, con su campanario resonando cada hora, como si nos recordará que, a pesar del tiempo y las dificultades, es posible perdurar y avanzar. El Big Ben no es simplemente un reloj, es un símbolo de constancia y superación que inspira a aquellos que lo contemplan. Nos enseña que, aunque el paso del tiempo es inevitable, lo que permanece es el legado que dejamos a través de nuestras acciones, perseverancia y valores. Cada campanada que emite no solo marca el tiempo, sino que resuena con el eco de la historia y el espíritu de quienes han contribuido a construirlo y preservarlo. Para descubrir más sobre este y otros símbolos arquitectónicos de nuestro mundo, explora los vídeos en la lista de reproducción de megaconstrucciones. Somos solo de interés. ¡Gracias!